El próximo 23 de mayo la familia Hernández Ontiveros celebrará el primer añito de la pequeña Dalet y Kenyon Ontiveros nos cuenta un poco de lo que tiene planeado ese día y si es que o no le va a hacer su fiesta. Cuando cumple el año Dalet, lo cumple el 23 de mayo. Así que ya el mes que entra. Y las niñas están de que, ¿por qué no le vas a hacer fiesta a Dalet? Va a ser su cumpleaños. It's not fair. Y les digo, mami, en todos modos no podemos hacer fiesta. Y dice Valerie, ¿qué te importa? Que nadie venga, pero que le hagamos una fiesta. Le dije, bueno, no le voy a hacer fiesta, pero le puedo hacer su pastel. ¿Quieren que le haga su pastel de Cocomelan? ¿Cocomelan se dice? Ay, no sé. Pero que le haga su pastel y bombas y eso, globos. Pero vamos a ver. Pero sí le dije, fiesta no. Fiesta no hay, niñas. ¿Qué tipo de leche le vas a dar a la bebé? Ya que cumple el año le quiero dar oat milk. Pero vamos a ver, pues qué leche, qué leche quiere ella. Si le gusta la de avena, pues sí se le doy. Es que eso es lo que yo tomo. Entonces es la que más pasamos aquí, más que la de almendra, más que la de coco. Que solo la haga aquí con nosotros. Pues sí, igual nomás nosotros. A ver qué dice Larry, porque supuestamente el plan era bautizarla. Pero vamos a ver, vamos a ver qué sale. Ya saben que nosotros somos de last minute. Si la bautizamos, si no la bautizamos ya la podemos bautizar después. No importa. Con que todos estemos bien en casa. Su pastelito. Las fotos con su pastel, ver para el recuerdo. Larry yo creo que sí está bien dormido. Dice, pero no es recomendable darle leche entera en su primer año. A lo mejor sí. A mis niñas cuando cumplieron el año les di nido. Le eché nido. Pero a Dales no le quiero dar nido. Ya saben, uno agarra ideas. Ya se podrán imaginar que me están marcando todas las que decoran y hacen fiestas. Pero les digo, es que no le voy a hacer fiesta. Pero de repente quieren venir a dejarme un arreglo. Me quieren venir a dejar el pastel. Y digo, bueno, no más nosotros. Pero así que digas tu fiesta, fiesta, música. Gente aquí con comida, catering y todo eso. No es mi plan. No es mi visión. No es lo que quiero. Pero vamos a ver. No tengo nada planeado. ¿Quiénes serán los padrinos? Los mismos de Daleiza y de Dallari. Vean así sus padrinos. Y esta fue una nota rápida de Noticias de la Red. Suscríbete para más contenido. No cereal. No.